...que va a buscar San Lorenzo la victoria, con uno menos, Bufanini, el primer par... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de San Lorenzo! El centro de Bufanito, lo abraza de Franco Jara. Así lo vive Pizzi. Gran labor de cabeza de Santiago de Gentiletti, que termina festejando. San Lorenzo lo está ganando, uno a cero frente a Colón, con uno menos. La peinaron en el primer palo, después la termina...